¿Te imaginas lo que está pasando afuera? ¿Qué está pasando? Porque entraste y hacía muchísimo calor, un sol. Mirá el viento y la tierra que hay en este momento en la zona sur de nuestra ciudad. A ver, Víctor, si podemos mostrar el viento con una temperatura de 35 grados. Bueno, ya está mermando un poco el viento, pero hace rato era increíble la cantidad de tierra que se veía. Así son los cambios, ¿viste? En la Rioja. Así son nuestras lluvias. Tal cual, una lluvia de tierra, sí. Pero no solo en nuestra ciudad, sino también en el interior. Aprovechamos para pedirle del ar que vengan a levantarnos esos cables. Sí. Ya que estamos, estamos mostrando los cables que se van a volver a todos lados, sí. En Olta, en otras provincias hay alerta por fuertes tormentas. Y bueno, en nuestra provincia mañana va a disminuir muchísimo la temperatura. La máxima va a ser de 29 grados y la mínima de 17. Ah, ya bajó, bajó otra vez. Tal cual, hoy hizo casi 44 grados. Sí, sí, sí. En un momento de la siesta y mañana la máxima va a ser 29. Y hasta la otra semana por lo menos no vamos a tener temperaturas que sean tan altas como la que hemos vivido hoy, con incluso los cortes de luz, de agua. Sí, horrible. Así que esta es la tormenta de Tierra que vino después del calor de este día miércoles, como podemos observar. Así que bueno, le pedimos a la gente que tenga precaución si van a salir. Hay momentos en los que empieza a coger muchísimo viento y no se ve nada. Totalmente. No se ve absolutamente nada más donde hay descampados, ¿viste? ¿Se atreve el granizo, Giselle? No, no, solamente posibilidad de lluvia para mañana en la noche recién. Pero, bueno, vos viste. Sí, no se puede. Ovemos que haya agua, que no sea solo tierra. Sí, porque esta tierra, por sabor, cómo nos complica la vida, sobre todo a las amas de casa, ¿no? La odiamos. Cierto. Tienen que limpiar cada dos segundos. Totalmente. Bueno, Giselle, muchísimas gracias. Gracias a vos, Gaby. Cualquier cosa nos encontramos nuevamente en un momento. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.